Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Hoy estaremos terminando la serie de lecciones sobre la segunda Carta de Pablo a los Tesalonicenses, ábrala en el capítulo 1 Vamos a leerla completa juntos para que si a usted le faltaba leer esta carta De la Biblia, pues ahora tenga la oportunidad Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 Recuerden que Pablo le escribió para que la leyeran delante de toda la congregación Por supuesto no era una congregación tan numerosa Pero hoy haremos nosotros lo mismo Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los Tesalonicenses Unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo Que Dios el Padre y al Señor Jesucristo les concedan gracia y paz ¿Les concedan qué? Gracia y paz Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo Porque su fe se acrecienta cada vez más Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios Por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo Y por tanto, Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes Y a ustedes que sufren les dará descanso Lo mismo que a nosotros Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo Entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles Para castigar a los que no reconocen a Dios Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder El día en que venga para ser glorificado Por medio de sus santos Y admirado por todos los que hayan creído Entre los cuales están ustedes Porque creyeron el testimonio que les dimos Por eso oramos constantemente por ustedes Para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho Y por su poder Perfeccionen toda disposición al bien Y toda obra que realicen por la fe Oramos así De modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes Y ustedes por Él Conforme a la gracia de nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Ahora bien Hermanos En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él Les pedimos que No pierdan la cabeza Ni se alarmen por ciertas profecías Ni por mensajes orales o escritos Supuestamente nuestros Que digan Ya llegó el día del Señor No se dejen engañar de ninguna manera Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios Y manifestarse el hombre de maldad El destructor por naturaleza Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios O es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios Y pretender ser Dios No recuerdan que ya les hablaba de esto Cuando estaba con ustedes Bien saben que hay algo que detiene a este hombre A fin de que Él se manifieste a su debido tiempo Es cierto que el ministerio de la Es cierto que el misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Pero falta que sea quitado de en medio El que ahora lo detiene Entonces se manifestará que el malvado A quien el Señor Jesús Derrocará con el soplo de su boca Y destruirá con el esplendor de su venida El malvado vendrá Por obra de Satanás Con toda clase de milagros y señales Y prodigios falsos Con toda perversidad engañará A los que se pierden Por haberse negado a amar la verdad Y así ser salvos Por eso Dios permite Que por el poder del engaño Crean en la mentira Así serán condenados Todos los que no creyeron En la verdad Sino que se deleitaron En el mal Nosotros en cambio Siempre debemos dar gracias a Dios Por ustedes hermanos Amados por el Señor Porque desde el principio Dios los escogió Para ser salvos Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Y la fe que tienen en la verdad Para esto Dios los llamó Por nuestro Evangelio A fin de que tengan Parte en la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Sigan firmes Y manténganse Fieles A las enseñanzas Que oralmente O por carta Les hemos transmitido Que nuestro Señor Jesucristo mismo Y Dios nuestro Padre Que nos amó Y por su gracia Nos dio consuelo eterno Y una buena esperanza Los anime Y les fortalezca Y les fortalezca El corazón Para que Tanto en palabra Como en obra Hagan todo Lo que sea Bueno Por último hermanos Oren por nosotros Para que el mensaje Del Señor Se difunda Rápidamente Y se les reciba Con honor Tal Como sucedió Entre ustedes Oren Oren además Enseñada Que el Señor Los lleve A amar Como Dios Ama Y a perseverar Como Cristo Perseveró Hermanos En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Les ordenamos Que se aparten De todo hermano Que esté viviendo Como un vago Y no según Las enseñanzas Recibidas De nosotros Ustedes mismos Saben Como deben Seguir Nuestro ejemplo Nosotros No vivimos Como ociosos Entre ustedes Ni comimos El pan de nadie Sin pagarlo Al contrario Día y noche Trabajamos Arduamente Y sin descanso Para no ser una carga A ninguno De ustedes Y lo hicimos así No porque no Tuviéramos derecho A tal ayuda Sino para darles Buen ejemplo Porque incluso Cuando estábamos Con ustedes Les ordenamos El que no quiera Trabajar Que tampoco Coma Nos hemos enterado De que entre ustedes Hay algunos Que andan De vagos Sin trabajar En nada Y que solo Se meten En lo que no Les importa A tales personas Les ordenamos Y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente Se pongan A trabajar Para ganarse La vida Ustedes hermanos No se cansen De hacer el bien Si alguno No obedece Las instrucciones Que les damos En esta carta Denúncienlo Públicamente Y no se relacionen Con él Para que se avergüence Sin embargo No lo tengan Por enemigo Sino amonestenlo Como A hermano Que el Señor De paz Les conceda Su paz Siempre Y en Todas Las circunstancias El Señor Sea Con Todos Ustedes Yo Pablo Escribo Este saludo De mi puño Y letra Esta es la señal Distintiva De todas Mis cartas Así escribo Yo Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Con Todos Ustedes Un fuerte Aplauso Al Señor Por la buena Labor Que hizo Pablo Y que escribió A esa iglesia En Tesalónica Después de salir Huyendo De Tesalónica Él fue a predicar Por tres fines De semana Luego vino La persecución Tuvo que huir A otras ciudades Y estando allá Le entró La preocupación Que sería De los hermanos En Tesalónica Así que mandó A un mensajero A Timoteo Y Timoteo Fue Y llevó La carta La primera Carta A los Tesalonicenses Y estando ahí Timoteo La leyeron Él observó Otras cosas Que son Las razones Por las cuales Pablo escribió La segunda Carta Aquí establece Tres temas Principales Uno La esperanza En medio De la persecución Les dice Sé que están Persiguiendolos Sé que están Sufriendo Pero Hay esperanza En Cristo De que Él vendrá A castigar A los que Los persiguen Y a ustedes Darles Descanso El segundo Tema que vimos Fue La enseñanza Distorsionada En nombre De Pablo De que Ya había Llegado El día Del Señor Pablo le dice No es cierto Todavía No ha llegado Y la tercera La exhortación A que los vagos Se pongan A trabajar Para ganarse La vida Eso es Muy importante Dígale a su vecino Trabajemos Hermano Yo sé Que hay quienes Quieren que Cristo Venga allá Para dejar De trabajar Para ya no pagar Las deudas Que adquirieron Pero les tengo noticias Cristo todavía No viene Así que si usted Estudia Estudia con ganas Si usted Trabaja Trabaje de buen Ánimo Y si usted Tiene cualquier Compromiso Cúmplalo Porque el Señor Todavía tarda Y mientras Tenemos que cumplir Con nuestras Obligaciones Las palabras Finales De Pablo Son En el capítulo 316 Que el Señor De paz Les conceda Su paz Siempre En todas Las circunstancias Al ver aquí A la congregación Yo puedo recordar Historias Que vivimos De primera mano Puedo ver A una persona Que tuvo que salir Exiliada Del país Y allá Irse a acomodar A otra Nación Que creen Que se pierde Cuando usted Tiene que salir Huyendo del país La paz Se pierde la paz Usted deja Deja su casa Su familia Sus negocios Su posición Y entonces Necesita Paz Por eso Es importante Entender Que La paz De Dios Nos Seguirá Todos los días De nuestra vida Siempre Pase lo que pase Si usted Está en el exilio Allí estará La paz Del Señor Con usted Puedo ver A otro amigo Con el que andaba En su Vehículo Rumbo a su casa Para orar Por su hija Que estaba Gravemente Enferma Y en el camino Me llaman Y me dicen Mire pastor Ya Falleció Pero no le digan Mi papá Hasta que lleguen A la casa Para que no se angustien La muerte De una Hija Siempre va a causar Angustia Turbación Pesar Y en medio De las circunstancias Usted Que es lo que necesita Paz En medio De la tormenta Usted necesita Paz Y esa paz No la venden En Walmart No la venden En Pais No la venden En Pais En Francia En China O en Alemania Esa paz Solo la da El Padre Nuestro Que está en los cielos A aquellos Que se atreven A ponerse En paz Con Dios Por eso la gente Se asombra Cuando nos ve A veces Como los tesalonicenses Perseguidos Pero llenos Pero llenos de paz Agobiados Por un montón De circunstancias Pero con paz En nuestros corazones Que el Señor De paz Les conceda Su paz Siempre En todas Las circunstancias El Señor Sea con todos Ustedes En Mateo 8 23 Hay un relato De una Experiencia Que tuvieron Los discípulos Con Jesús Y se luego Subió a la barca Y sus discípulos Lo siguieron De repente Se levantó En el lago Una tormenta Tan fuerte Que las olas Inundaban la barca Pero Jesús Estaba dormido ¿Puede alguien Dormir en medio De la tormenta? Hay un ejemplo Los discípulos Fueron a despertarlo Señor Gritaron Sálvanos Que nos vamos A ahogar Hombre de poca fe Les contestó ¿Por qué tienen Tanto miedo? Si usted tiene Poca fe Tiene mucho miedo Si tiene Mucha fe Tiene poco miedo ¿Qué le conviene Tener entonces? Fe Y por eso Es importante Acudir A oír La palabra Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios Entonces Se levantó Y reprendió A los vientos Y a las olas Y todo quedó Completamente tranquilo Los discípulos No salían De su asombro Y decían ¿Qué clase De hombre es este? Que hasta los vientos Y las olas Le obedecen Jesús no sólo Calmó la tormenta Que enfrentaron Los discípulos Quienes pidieron A Jesús Que los salvara Porque tenían Tanto miedo Porque no creían Jesús también Calmó la tormenta Al morir En la cruz Del Calvario La tormenta Que nos agobia A todos nosotros Y trajo La paz Que cada uno De sus discípulos Y de los que creen En su nombre Obtienen Al reconocer Sus pecados Confesarlos Y apartarse Para consagrarse A Él Siempre Podemos estar En una tormenta Es más Si usted no ha estado En una tormenta Tenga paciencia Ya le va a llegar En estos días Oía la noticia De que este año Los huracanes Serán menos Vimos el año Anterior Huracanes Tan poderosos Que arrasaron Con Puerto Rico Hicieron mucho daño En ciudades De Estados Unidos Y usted está En su casa Y de pronto La tormenta Que secuestraron Al hijo Que se accidentó El hermano Que la suegra Viene a visitarlo En fin Tormentas De todo tipo Y en medio De esa tormenta Usted tiene que Tener La paz De Dios La paz Del Señor Es la reconciliación Que la muerte De Jesús El justo Obtuvo Para nosotros En la cruz No sólo Aplacó La ira De Dios Con su sacrificio Sino que a la vez Nos reconcilió Con el Padre Murió Pero al tercer día Resucitó Convirtiéndose así En nuestra promesa De resurrección Esta semana Levanté una mañana Recordando Un himno De aquellos Antiguos Hermosos Esos himnos Que usted se los Graba En la cabeza Y que no se los Puede Quitar Y me puse A cantar Dice así El himno En el seno De mi alma Una dulce Quietud Se difunde Embargando Mi ser Una paz Infinita Que sólo Podrán Los amados De Dios Comprender Paz Paz Cuán dulce paz Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser Con sus Ondas De amor Eterna Hay esa paz Que sobrepasa Todo Entendimiento En este mundo El ser humano Se rehúsa A reconocer Su culpabilidad Se rehúsa A aceptar Que es pecador Que es culpable Usted llega a su casa Y se da cuenta De que El vidrio De la puerta Principal Está quebrado Reúne a sus hijos Los sienta Ahí A los seis Y le dice ¿Quién fue? ¿Y qué es lo que Pasa Generalmente? Saber ¿No la se quebró? Yo no fui Siempre le echamos La culpa al otro Adán ¿Por qué comiste El fruto prohibido? La mujer Que me diste Siempre Va a haber Alguien A quien Echarle La culpa Nos cuesta Asumir Nuestra Propia Responsabilidad Señora Usted recibe La visita De alguien Muy importante Para usted En su casa Y decide Estrenar La vajía Que le regalaron Cuando se casó Hace 20 años Y saca Esa vajía De lujo La pone En la mesa Con mucho cuidado Llegan sus Comensales Y usted los atiende Como excelente Anfitriona Y luego Hay que recoger Todo Y usted Con mucho cuidado Ayudando Para que Se conserven Bien Se sientan Y de pronto Oye usted Allá el ruido Chilinguín Y usted Siente Como que le dio Un infarto En ese momento Y pregunta ¿Y qué pasó? Por lo general La respuesta Que viene De allá De la persona Que está lavando La vajía Es Se rompió El plato Plato Suicida Desesperado Por la vida Que llevaba Ahí en la mesa Tanta comida Caliente Encima Tanto Cuchillo Pasando encima Dijo Yo me quito La vida Te encaramó En el lavaplatos Y se echó Un clavado Y se suicidó El plato El ser humano No quiere Asumir Sus responsabilidades Llega Su señora Y le dice Fíjate Que hoy Se descompuso El carro Mijo Así Sí Se enrolló En un árbol Fíjate Cuesta Asumir Las responsabilidades Y por eso Es que vivimos Nosotros También Angustiados Porque tenemos Adentro de nosotros Culpas Inconfesadas Y por eso Es tan importante Que para poder Disfrutar De la paz De Dios Primero Nos pongamos En paz Con Dios Y le digamos Señor Mea culpa Mea culpa Reconozco Soy pecador Te necesito Sálvame Perdóname Y entonces Viene el Señor Y nos Perdona En vez de Seguir viviendo Bajo La esclavitud Del pecado En nuestras vidas Dos niños Juanito Y Pedrito Decidieron Jugar Al cirujano Con un pato De su mamá Trajeron Un cuchillo Le volaron El pescuezo Lo abrieron De par en par Le sacaron Todo Pero siempre Hay un hechor Y un consentidor Y el consentidor Pues no se embarró Las manos De sangre Solo estuvo Y viendo Como pasaba Todo Y al final Le dijo Juanito Yo le voy a decir A mi mamá Lo quisiste Te va a matar Y el Juanito Le dice No vos Pedro Hombre No seas así Que hacemos Para que Mi mamá No se entere Ya va El soborno Mira Le dijo Yo no le digo nada Pero vos Me haces Todas mis tareas Está bueno Le dijo El Juanito Ahí Aceptó El trato Llegó La hora De la comida Pedro Ponga la mesa Juanito Que pongas la mesa Dicen A vos Te dijeron El pato Allá fue Juanito Poner la mesa Pedro Vaya a la tienda A traer Tal cosa Juanito Que vayas a la tienda Dicen A vos El pato Hagan sus tareas Muchachos Allá estaba Juanito Haciendo Las de él Y las de Pedro Pobre Andaba con unas ojeras Que parecían delantales Haciendo Todo lo que Le ordenaba El Pedro Porque tenía La culpa De El pato Que había Matado Llegó el momento Que el Pedro Ya no le decía Más que solo Cuac Y corría El Juanito A hacer las cosas Hasta que un día Dijo él En su Cama Ya desesperado Ya no aguanto Esta vida El Pedro Me tiene De esclavo Yo voy a Confesarle A mi mamá Que yo fui El que se tronó El pato Mamá Le dice Si Quiero hablar Contigo Si mi hijo Que pasó Te acuerdas Del pato Aquel Si mi hijo Me acuerdo Yo fui El que lo mató Mamá Perdóname Me arrepiento Pégame Si querés Pero ya No quiero Esta vida Que llevo Con el Pedro Y le dice La mamá Vení Juanito Yo vi Por la ventana Cuando ustedes Escondieron El pato Estaba esperando A ver Hasta donde Llegabas Sabes que te amo Te perdono Lo abrazó Lo besó Y el que salió Tirado Fue el Pedro Porque ya tuvo Que empezar A hacer Todas sus tareas Todos somos Culpables Pero cuando Reconocemos Nuestras faltas Y nos Reconciliamos Con Dios Dios Nos ama Dios Nos perdona Y por la sangre Que Jesucristo Derramó En la cruz Del Calvario Nos limpia De todo Pecado Y nos da Justificación Por eso Romanos 5 1 Y 9 Dice En consecuencia Ya que Hemos sido Justificados Mediante La fe Como hemos sido Justificados Mediante La fe Tenemos Paz Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento Había que Sacrificar Un cordero Para poder Obtener Paz Con Dios En el Nuevo Testamento Se sacrificó A Jesús Que fue Presentado Por Juan En el Jordán Cuando lo Bautizó En agua Como He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Para los Judíos Es un Gran mensaje Porque ellos Cada vez Que cometían Un pecado Tenían que Hacer un Sacrificio Por eso Dice la Biblia Sin derramamiento De sangre No hay Remisión De pecados Pero cuando Jesús Dios Su vida En la Cruz Nos Reconcilió Con Dios Por eso Dice el Versículo Nueve De Romano Cinco Y ahora Que hemos Sido Justificados Por su Sangre Con Cuanta Mal Razón Por medio De Él Seremos Salvados Del Castigo De Dios Miren Mis hermanos Cuando nosotros Creemos En Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Ya no Seremos Condinados Ahora Seremos Salvados Del castigo De Dios Porque Romanos 3 23 Dice La paga Del pecado Es Muerte Pero La dádiva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Hermoso Filipense 4 6 Dice No Se inquieten Por nada No No se preocupe Por nada No se angustie Por nada Más Bien En Toda ocasión Con oración Y ruego Presenten Sus peticiones A Dios Y denle Gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Ya no más Temores Ya no más Angustias Ya no más Inquietud Ahora Hay paz De Dios En Nosotros Pablo Termina diciendo Miren De mi puño Y letra Yo escribo Este saludo Para garantizarles La Autenticidad De Mi Carta Y termina diciendo En el versículo 18 Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Con todos Ustedes Hemos disfrutado De esta carta Y en los servicios A partir del 25 Y 26 De agosto Comenzaremos A estudiar El libro De Santiago También Llamado El proverbio Del Nuevo Del Nuevo Testamento Así que Les quiero animar A leerlo En familia Por lo menos Una vez Todos juntos Como lo hicimos Como lo hicimos hoy Y de manera individual Una vez cada día Durante Cinco días Para comprender mejor Lo que estaremos Estudiando Y ahora Y ahora sí Pongámonos De pie Y quiero Preguntar Está usted Pasando Una tormenta Está usted Afligido Se metió A un negocio Se endeudó Y ahora No sale Ni para pagar La cuota Mensual Se entusiasmó Usted Y se casó Ya no sabe Qué hacer Ahora Pues no importa En qué situación Usted se encuentre Yo le puedo asegurar Que el Dios De paz Nos dará paz Siempre Y en toda Circunstancia Siempre Y en toda Circunstancia Como venimos Aquí a la casa Del Señor Para acercarnos A Él Y para hallar Socorro En medio De nuestras Tribulaciones Yo quiero Invitarles Aquellos Que estén Pasando Por alguna Tormenta De cualquier Tipo Que salgan De su lugar Y vengan Aquí al frente Por unos instantes Vamos a orar Vamos a pedir A Dios Que nos ayude A calmar Los vientos De la tempestad Y a que podamos Recuperar La paz En el hogar La paz En el taller La paz En el negocio La paz En nuestra mente Y mientras Se van acercando Usted está Allá en el palco Baje allá A la baranda Y juntos Vamos a pedir Al Señor Ponga sus manos Ponga sus manos En alto Abra sus labios Saque de su corazón Esa angustia Dígale al Señor Su preocupación Cuéntele al Señor Si es necesario Confesar Algún pecado Confiéselo ahora Al Señor Reconozca Su culpa Delante de Él Arrepiéntase Pero sobre todo Confíe Confíe Que el Señor Está aquí Para darle paz En medio De la tormenta No importa Lo que esté pasando Padre nuestro Gracias Por la esperanza Que tenemos en Ti Obra Te pedimos Señor En cada uno De tus hijos Mira Dios La aflicción Que cada uno Trae Y que podamos Señor Con Tu ayuda Superar Cualquier angustia Vencer Cualquier temor Ponemos en Tus manos Dios A nuestros hijos A nuestras nueras A nuestros nietos A nuestros padres A nuestros amigos A nuestro cónyuge A todo aquel Señor Que amamos Que está pasando Por una situación Difícil Señor Venimos a Ti Porque solo Tú Puedes darnos Salvación Y vida Eterna Respire profundo Llénese No solo del oxígeno Sino de la presencia Del Espíritu del Señor Y quiero pedir que Levante Levante las manos Únicamente Aquella persona Que hoy ha venido Necesitada De paz De amor De perdón De salvación Y hoy quiere hacer Su confesión De fe En Jesucristo Usted nunca Ha confesado Con su boca Que cree que Jesús Es el Hijo De Dios Que Dios Le levantó De entre los muertos Hágalo ahora Y entonces Como dice la palabra De Dios Usted Será Salvo Si hay alguien Que necesita Hacer esa confesión De fe Hoy Para recibir A Jesús Como su Señor Y Salvador Ponga Su mano En alto Rápidamente Y vamos A orar Por usted O la mano De un hombre Acá O la mano De otro Hombre De este lado Hay alguien Más Ponga su mano En alto Por favor Oremos juntos En voz audible Esta oración Y digamos así Padre nuestro Sé que soy Un pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Perdóname Señor Gracias Por Jesús Que murió Por mí En la cruz Del Calvario Fue sepultado Y resucitado Y ahora Estará conmigo Por siempre Gracias Señor Por amarme Por transformarme Padre yo bendigo A estas personas Que hoy Han obedecido A ese Llamado Que el Espíritu Santo Les ha hecho Para buscar El perdón En Jesucristo La vida nueva La salvación En Él Ayúdales Para que con Tu ayuda Señor Puedan reconstruir Su vida Edificar Su vida Y aprovechar Su vida Para hacer Tu voluntad Les bendigo En el nombre Del Padre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala